Noticentro 1, CMI 18 bloqueos en Bogotá, graves afectaciones en Funza y Mosquera, Cundinamarca Así avanza tercer día del paro camionero Movilizaciones de paro camionero en varias regiones del país Reducción de más del 50% en el ingreso de alimentos se presenta en la gran central de abastos del Caribe, Gran Abastos Un comerciante fue asesinado en el sector La Placita de Flores en medio de un intento de atraco Autoridades le dieron un duro golpe a la banda a la local en Buenaventura Con la captura de uno de sus integrantes, quien es señalado de al menos 7 homicidios En Norte de Santander, patrulla de la policía es hostigada con explosivos Hay tres policías heridos Con Luisa Tobo Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1, CMI A esta hora se reanuda la reunión entre el gobierno y camioneros por el paro que se adelanta desde el lunes Los motociclistas también se unieron a las manifestaciones Luisa Fernández tiene más información Luisa, muy buenas tardes Hola Luisa, muy buenas tardes Sobre las 10 de la mañana inició o se reanudó más bien esta nueva reunión En donde gobierno nacional y transportadores, específicamente camioneros Buscan acuerdos para poder levantar el paro que viene desde este lunes de esta semana Y que ya está generando grandes afectaciones No solo a los ciudadanos de Bogotá y las otras regiones donde se están registrando estos bloqueos También en materia de comercio, en materia de economía Algunos productos de los carros que están atrapados en estos bloqueos Están a punto de dañarse Los animales que también estaban transportando como ganado, como aves Podrían morirse en el transcurso de unas horas En la reunión todavía no ha llegado a un acuerdo Lo que se sabe es que el gobierno mantiene su propuesta De congelar el precio de la CPM O futuros aumentos, digamos así, de la CPM Mientras se adelantan las mesas de diálogo Pero el aumento de 1.904 pesos que se realizó el día sábado No se va a desmontar Ese aumento se mantiene, asegura el gobierno nacional Una propuesta que los camioneros hasta el momento no han aceptado Estamos hablando vía WhatsApp con dos de los dirigentes gremiales de camioneros Y de empresas de transportadores Quienes aseguran que hasta el momento no hay un acuerdo entre gobierno y transportadores Por ende, los o el paro se mantiene en todas las regiones del país Hace muy pocos minutos motociclistas de aquí de la ciudad de Bogotá Se unieron a este paro camionero y van hacia la Secretaría de Movilidad de Bogotá A protestar por sus propias inquietudes Como es el tema de la seguridad Como son los temas también de los comparendos que se realizan Ellos estuvieron aquí en el Ministerio de Transporte Apoyando este paro camionero Y como lo dijimos hace muy pocos minutos Salieron hacia la Secretaría de Movilidad de Bogotá En modo de protesta Nosotros seguiremos muy atentos A lo que sucede aquí en el Ministerio de Transporte A la reunión a la que hace muy pocos minutos El Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo Llegó también, ya están allá el Ministro de Hacienda La Ministra de Transporte El Ministro de Minas y Energías Y pues hace pocos minutos Unió al Ministro del Interior Para intentar llegar a acuerdos con los camioneros Recordemos que el día de ayer se registraron dos reuniones Sin frutos positivos Es decir, sin ningún acuerdo entre los actores Y hoy se espera que si se llegue a un acuerdo Se habla de pronto Habló muy temprano el Ministro de Minas En el cambio de algunas fórmulas Para medir el valor de la CPM Es una propuesta que hasta el momento Apenas se está valorando Pero no hay acuerdo sobre eso También dijo el Presidente de la República En alguna ocasión Que se evalúa una compensación O un subsidio para los transportadores de carga Por el tema del aumento en el valor del diésel Pero es algo que todavía O que apenas está sobre la mesa Pero todavía nos han tomado decisiones al respecto Nosotros continuaremos desde el Ministerio de Transporte Luisa Fernández Noticentro 1 Así es Luisa Muchísimas gracias Y en Bogotá Específicamente hay 18 bloqueos Por el tercer día de paro camionero Las principales salidas de la ciudad Están afectadas Y una de estas Es la que comunica con los municipios de Faca Y de Funza Estilo Engas está en el lugar Stick, buenas tardes ¿Cuál es la situación hasta ahora? Luisa y televidentes Feliz tarde Nos encontramos a esta hora Sobre la salida Por la calle 13 En la entrada hacia el municipio De Mosquera, Cundinamarca Muy cerca a Fontibón Y es que justamente Aquí está totalmente bloqueado El paso en los dos sentidos Hacia municipios como Mosquera y Funza Aquí se encuentran Transportadores de carga Que están expresando Su rechazo en medio de este Tercer día de paro Bienvenido a CMI Cuéntenos por favor Primero su nombre Y detalles sobre esta movilización Tercer día de paro ¿Por qué deciden ustedes Seguir bloqueando las vías? ¿Y el por qué le están aquí en este punto Tantos transportadores Y la petición al gobierno nacional? Muy buenas tardes Habla con Freddy Mora Caballero Pues nosotros estamos aquí Por el alza del combustible Eso es lo principal Lo otro es que nosotros Necesitamos seguridad Porque en este país Estamos inseguros En todo el país Nos han matado conductores Como un berraco Por todo el país Se roban los camiones En Barranquilla En Cartadena No hay un día Que no se roban los camiones Por los viajes falsos Que supuestamente Llaman al conductor Y los viajes falsos Y lo que estamos pidiendo Es que nos dejen La CPM como estaba Eso es lo que pedimos Que nos dejen la CPM como estaba Y la tabla de fletes Que nos la suban La tabla de fletes Del Cicetal Necesitamos que lo actualicen Para poder seguir trabajando Y si no aquí Estamos hasta Tiempo indefinido Esta es la vía En ese sitio Le hago un llamado Al presidente Petro Para que O al ministro De transporte Para que por favor Se presente En el playón O algo Y hable con los pequeños Transportadores Nosotros estamos de acuerdo Con el alza de combustible Porque digámoslo así Era algo que tenía que pasar Tarde o temprano Y a la final Pues los que terminan Perjudicados Aquí son las grandes empresas Como Coltanque Son las empresas Quitándoles el subsidio Pero nosotros Estamos saliendo Dagnificados en este momento Porque las empresas El ministerio de transporte No le está haciendo Un seguimiento A las empresas De transporte Que es donde Se está quedando La plata Del pequeño transportador Con descuentos Injustificados Y con fletes baratos Necesitamos que por favor Hagan un seguimiento A las empresas De transporte Para que nos suban Los fletes Y poder nosotros Tapar el hueco Que hoy en día Nos está dejando El alza del combustible Dicen ellos Que es un paro Indefinido Hasta que haya una respuesta Como ellos la quieren Por parte del gobierno nacional Especialmente Del ministerio de transporte Otra de las voces aquí De las personas Que están liderando Este paro Y esta manifestación Bienvenido a CM Y su nombre Nosotros somos Nosotros somos Camioneros tradicionales Nosotros somos Camioneros tradicionales Si usted está de acuerdo Con el ACPM Siga su camino Y cuida la curva Que pena Acá no estamos de acuerdo Con el ACPM Ni mucho menos El que esté de acuerdo Con el ACPM Acá Que diga Y levantamos esta vaina Pero no ¿Usted quiere seguir Regalando la plata A las empresas grandes? ¿Por qué cree Que las empresas grandes Se están llenando de carros? ¿Con qué plata? Con el ACPM acá Entonces levantemos Y todos los vamos Eso es lo que no entienden Acá como voceros Con el ACPM Eso no señor A mí me están Me están Me están preguntando Hable usted Entonces Hable usted Hable usted Hable usted Porque estamos La tabla de precios De los fletes ¿Cómo le va a usted? La tabla de precios De la ACPM Se sube Toda la tabla De la ACPM El alza de la ACPM Estamos peleando Acá señores Situación a esta hora Aquí justo en la salida Calle 13 Entrando hacia el municipio De Mosquera Algunas divisiones Que se presentan Entre el gremio De transportadores Algunos que están Esperando desde el día De ayer Con sus alimentos Aquí sobre la vía Yo justamente Quiero mostrarles Estas imágenes Que tenemos aquí En este punto Sobre este municipio De Mosquera Cundinamarca Algunos productos Que están paralizados Aquí algunas Hortalizas Verduras especialmente Que vienen de diferentes Lados de Cundinamarca También diferentes bloqueos Que han perjudicado El tránsito De estas personas Algunos no están En el paro Otros sí Hay que decir Que en este momento En la capital del país Hay 19 puntos Con bloqueos Algunos en las salidas Otros ya internamente Hacia el centro De la capital Hace pocos minutos El alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán Se pronunció Por lo que está sucediendo En toda la ciudad Y hace un llamado Directo Al gobierno nacional Para que no responsabilice A las alcaldías Distritales Esto es un paro nacional Que surge de una decisión Del gobierno nacional De subir el precio Del diésel Y obviamente Tenemos muchas ciudades Afectadas Una de ellas Es Bogotá Y es un paro Que se puede resolver En el marco De una negociación Que está en curso Entre el gobierno nacional Y los transportadores Donde los alcaldes Y gobernadores No estamos convocados En este momento Sin embargo Los efectos De este paro nacional Los estamos sufriendo Alcaldes y gobernadores Y la ciudadanía En territorio El gobierno nacional Tiene que tener claro Que no puede evadir Su responsabilidad Votarnos la pelota A los alcaldes Y decir Resuelvan ustedes El territorio Como consideren Teniendo en cuenta Que la solución A lo que genera Esta problemática Está en la discusión Que tienen ustedes Como gobierno Con los transportadores En el caso de Bogotá En las últimas 48 horas En tres oportunidades Nos ha dicho el gobierno Evalúen En qué sitio Se puede intervenir Para prepararnos Para intervenir E intervengan Y cuando hemos estado Listos a intervenir Nos han dicho no No porque eso afecta La mesa de negociación Entonces el gobierno Nacional tiene que definir Y estamos listos A que definan O bien van a avanzar En esa negociación Concreta Y aterrizar una propuesta Que permita levantar Los bloqueos Y garantizar Que no tengamos problemas De abastecimiento De derechos de ciudadanos Que se quieren movilizar En el transporte público De problemáticas Con ambulancias De manejo de basuras Entonces eso está En el marco De esa negociación O bien Si consideran Que no hay más posibilidades Vía diálogo De resolver el problema Y den la instrucción Nacional Nacional De que el paro Y los bloqueos Que se han generado Por el paro Se levantan Con la fuerza pública Tiene que ser Una instrucción nacional Estamos listos A actuar Y listos A que el gobierno Nacional defina Aclare Y no mande Más mensajes contradictorios No pueden evadir Su responsabilidad Imágenes muy tristes A esta hora Aquí sobre la calle 13 Alimentos represados Algunas hortalizas También hay que decir Que animales vivos Como cerdos y pollos Dato importante Por parte de la policía Nacional En este momento Hay 19 departamentos Con bloqueos En todo el país Un total de 185 Actividades de manifestación Pública Hay 72 bloqueos Intermitentes En todo el país Más adelante Volvemos con la situación Que se presenta Aquí sobre esta Importante salida Sobre la calle 13 En la salida Hacia Funza Y Mosquera Es toda la información Estic Luengas En Noticentro 1 CMI Estic muchas gracias Y el país Enfrenta Una parálisis Significativa Debido al paro Convocado Por diversos gremios La situación Ha llevado A una interrupción Generalizada De actividades Generando un impacto Notable En el alza De alimentos Hola Luisa La saludo Desde la capital Antioqueña Hay caos vehicular A esta hora De la mañana En distintos puntos Del Valle de Aburrá Con dos concentraciones Una que salió En sentido norte-sur Desde el municipio De Bello En Antioquia A la altura Del antiguo Peaje social Ubicado En el barrio Niquía de Bello Varias personas Tuvieron que bajarse De los vehículos De servicio público Para intentar llegar Caminando hacia el metro De Medellín La segunda concentración Salió desde la variante De Caldas En el sur Del Valle de Aburrá Y va a llegar Hasta la calle San Juan Pero estamos ubicados Muy cerca Del centro De convenciones De Plaza Mayor En minutos Arrancará Otra caravana De otro sector Transporte importante Los vehículos De servicios especiales Que a esta hora De la tarde Ya están listos Para iniciar La movilización Este es el panorama A esta hora A un costado De la vía Ya se encuentran Ordenados Y con acompañamiento De la Secretaría De Movilidad Los vehículos Y los conductores Permanecen aquí En esta zona Bienvenido A Noticentro 1 CMI ¿Qué los motiva Hoy a participar De la movilización? El alza Desmesurada De los combustibles No somos capaces De hacer mantenimiento Si tanqueamos Con combustibles caros Pues es el panorama A esta hora De la tarde Y les vamos a mostrar Lo que ocurre A esta hora En algunas vías De la capital De Antioquia Los vehículos Ya se encuentran Ubicados aquí En este lado También se van a unir A la movilización Y es que una De las principales Razones Hoy de la movilización Tiene que ver Precisamente No solamente Por el alza En el precio De la CPM Hoy las centrales De abasto Como la minorista Aquí en el departamento De Antioquia Ya reportan No desabastecimiento Pero si un incremento Abismal En el costo De algunos productos De la papa Donde hoy Se está ofertando El kilo A un promedio De 6 mil 500 pesos Cuando días atrás De esta movilización Se estaba vendiendo El kilo A 3 mil 500 Información Que estaremos ampliando En nuestra emisión Central De las 9 de la noche Desde la capital De Antioquia Hernán Muñoz Noticentro 1 CMI En este momento En Cali Se registran bloqueos Intermitentes En algunos de los ingresos A la ciudad En el sector de Zameco Que es la vía Que conduce a Cali Con Jumbo En el paso del comercio Que es la vía Que conduce a Cali Con Palmira Y el aeropuerto Y en la vía Cali Candelaria Estos bloqueos Son intermitentes Y aquí en este punto Donde me encuentro Que es la portada al mar A mis espaldas Es la vía Que comunica A Cali Con Buenaventura Estos bloqueos Son intermitentes Por minutos Se están dejando Pasar los vehículos Pero está generando Cierta incomodidad Y un fuerte trancón Esta situación En estos puntos De la ciudad La gran preocupación Que hay en Cali Por esta situación Del paro Camioneros Que ya se están registrando Los primeras alzas De los alimentos El impacto En los precios Como la carne Ya está subiendo En 500 pesos El kilo De algunos cortes De carne El 10% También en frutas Y verduras Se están registrando Estos incrementos Y la mayor preocupación Es que Descenderse de este paro Hasta el fin de semana Podrían ya registrarse Las primeras escasez De alimentos Perecederos En la capital Vallecaucana Pues con el paso De los días Es más crítica La situación De este bloqueo En el departamento De Santander Me acompaña El señor gobernador Acaba de salir De un puesto De mando unificado Gobernador Muy buenas tardes ¿Cuál es el balance De la situación En el departamento A esta hora Por causa del bloqueo? Bueno Estamos en una situación Muy grave Tenemos problemas Para los pasajeros Que tienen que ir Al aeropuerto Tenemos problemas De desabastecimiento De combustible En algunos sitios Desabastecimiento De gas Hay que entender Que Santander Es muy importante Para la economía Del país Acá hay 55 millones De aves Que necesitan alimentarse Necesitan que ese alimento Llegue acá Y todo eso Está siendo imposibilitado Por estos bloqueos Por eso Nuestro llamado Enérgico Al gobierno nacional Para que tome Una decisión rápida Yo creo Que hay que congelar El aumento Del precio Del combustible Y establecer Unas mesas técnicas Con los transportadores Para solucionar Los problemas estructurales Del transporte En Colombia ¿Cuántos puntos De bloqueo Hoy en el momento? Tenemos 21 puestos De bloqueo Activos En este momento En todo el departamento En la vía Barbosa-Bucaramanga Bucaramanga-Barranca Bermeja Bucaramanga-La Costa Bucaramanga-Cúcuta Y ahora también tenemos Bucaramanga-Málaga En el sector de Curuz Pues el llamado Es innegable Hay que actuar Urgente Esto no se puede Dejar crecer Porque hay otros actores Que tienen Conformismo Que están Sumándose Haciendo crecer Esto Escalándolo Y puede llegar Un momento En que la situación Se torne mucho más grave Entonces El llamado Que lo hicimos En el PMO Al gobierno nacional Es a tomar decisiones Rápidas Para concertar Con los transportadores Y solucionar La crisis Gracias gobernador Muy amable Se reportan Dijeron La mayor fuerza Está carísima Todo está caro Pese a que no hay Desabastecimiento Si hay un incremento En los precios Que en muchos casos Llega al 100% Bueno la papa Estaba 80 mil pesos Ahora subió a 140 150 mil pesos La zanahoria Estaba a 80 mil Y subió a 150 mil El cebollín Estaba a 70 La bola Ahora vale 140 Pero hoy Pues el que la tenía Porque Nadie casi Tuvió Nadie tuvo nada Acá pues en el abasto El pronóstico Ahora Es a empeorar El abastecimiento Lo que si nos han dicho Es que para el viernes Parece que no va a llegar La gran mayoría De mercancía El viernes Otro día de plaza Por fortuna No hay bloqueos En Barranquilla Una de las regiones Más afectadas Por el paro Es Santander A la escasez De combustibles Se suma el riesgo De muerte Para 55 millones De aves Por falta de alimento Con el paso De los días Crecen los puntos De bloqueo Y los problemas Que el paro camionero Genera en la economía De esta región Del país Tenemos 21 puntos De bloqueo Activos Que han venido Imposibilitando El movimiento De la carga De las personas De los medicamentos Del combustible Del gas Es una situación Muy complicada El panorama Se agrava aún más Para el sector De alimentos 55 millones De aves Solo tienen comida Para un día Muchas Ya han muerto De hambre La situación En este momento Es muy delicada No solamente En toda la línea De producción Sino adicionalmente En cuanto a abastecimiento Del producto terminado Llámese huevo y pollo En los diferentes canales Tiendas Supermercados También preocupa La escasez de combustible En muchos municipios Tenemos un reporte De desabastecimiento De combustible Y de gas Especialmente En la provincia De Guanintá Y en el área Metropolitana Se puede llegar También a presentar Muy rápidamente Desabastecimiento De combustible Se está teniendo Problemas también Para todo lo que es La movilización De leche Todo el tema De ganadería Y algo muy importante Es todo El renglón De turismo Que está impactado Con eventos Que había en Santander Por eso Hoy desde la región Solo piden Una cosa Al gobierno Petro Congelar La aplicación Del decreto Hasta que En unas mesas Con los transportadores Se le dé Solución A los problemas Estructurales Del transporte En Colombia Pensar en el país Este país Tiene todos los días Un problema diferente Y aquí están Arrastrando a todo el mundo La escasez de alimentos Ya empieza a registrarse En las centrales De abastos Productores Y comercializadores No descartan El alza En los productos De la canasta familiar De continuar Los bloqueos Hacemos una pausa En Noticentro 1 CMI Y al regresar Espere En Norte de Santander Patrulla de la policía Es hostigada Con explosivos Hay tres policías Heridos Ya volvemos En Cali La policía Frustró Un atentado Con carro bomba El vehículo Que presuntamente Portaban los explosivos Está bajo investigación De la policía En alerta Amaneció Cali Por la amenaza De un carro bomba En el barrio El Vallado Oriente de la ciudad Gracias a la pronta Reacción de las autoridades Lograron detectar El vehículo sospechoso Y retirarlo del sitio Para evitar una tragedia El alcalde Hizo un llamado A la comunidad A denunciar Estos hechos sospechosos Y una millonaria recompensa Para quien entrega Información de estos hechos Gracias a la oportuna Reacción de la policía Esta madrugada Logramos prevenir Un aparente Acto terrorista En el barrio El Vallado En la ciudad de Cali Este es el cuarto Intento De acto terrorista En lo corrido De este año Y nosotros No lo vamos a permitir Invitamos a la ciudadanía A que nos llamen A la línea 1, 2, 3 Con cualquier información Con la que Podamos capturar Los responsables Pueden recibir Una recompensa De hasta 100 millones De pesos El vehículo Está ubicado Frente a la parroquia San Ambrosio de Milán Cerca del puesto de salud Y a una cuadra De la estación de policía De este barrio El vehículo A esta hora Se encuentra Bajo investigación De la policía Antiexplosivos Las autoridades Le dieron un duro golpe A la banda La local En Buenaventura Con la captura De uno de sus integrantes Quien es señalado De al menos Siete homicidios En un operativo Conjunto Las autoridades Lograron En las últimas horas La captura De Luis Orozco Carabalí Alias 3D Quien sería integrante De la banda La local Y es señalado De haber cometido Siete homicidios En lo corrido De este año Luis Orozco Carabalí Ya contaba Con un extenso Prontuario delictivo Que incluye Varios casos De homicidio Y actividades Relacionadas Con el tráfico De armas Su actura Representa Un golpe Significativo Contra la estructura Delictiva De la que forma Parte Y es un paso Crucial En la lucha Por restaurar La seguridad De nuestra comunidad Alias 3D Fue puesto a disposición De la Fiscalía Y deberá responder Por los delitos De homicidio Agravado Y fabricación Tráfico O porte De arma De fuego Noticia En desarrollo En CMI Y continúan Los bloqueos En las salidas De Bogotá En la calle 13 Se encuentra Nuestro periodista Estiluengas Informando sobre Lo que sucede En ese punto Estil ¿Cuál es la situación De los animales Que se encuentran Represados En esta vía? Ya al armar Y ya al hablar Así es Luisa Y televidentes Feliz tarde 12 y 28 De la tarde Situación En vivo Y en directo Imágenes De CMI La noticia Situación A esta hora Sobre la salida De la calle 13 Luego del río Bogotá Aquí en la entrada Hacia el municipio De Mosquera Importante Informar Lo que sucedió En la mañana De hoy Sobre esta región Del país Justamente En Funza Y Mosquera Graves afectaciones De movilidad Se hablaba De que una motocicleta Había sido Incinerada Porque intentó Cruzar uno De estos bloqueos De forma Que a ellos No les gustó A los transportadores Y se ve Algunas imágenes Donde hay Incendio Por parte De estos transportadores Que generarían Esta afectación Especialmente En el municipio Ha dicho Que si Dejan pasar Estos vehículos Y han dicho Que la orden Por parte De los líderes Que están aquí Es no dejar pasar Absolutamente A nadie Excepto Algunos motociclistas Que vienen Por este punto Y que necesitan Transitar Entre municipios Imágenes Aquí también De lo que Hacen Tampoco Hay paso Vehicular Internamente En Bogotá Hay bloqueos Como por ejemplo En la carrera 30 Con sexta En total A nivel nacional En este momento Son 19 Los departamentos Con paro nacional Donde se presentan Afectaciones La policía Dispuesto De toda la fuerza Pública Alistamiento De primer grado Para estas manifestaciones Al hacerle frente A esta situación 12 y 30 De la tarde También les contamos Noticias De orden público A esta hora de la tarde Tiene que ver Con lo que sucedió En norte de Santander Un grave Atentado allí Contra la fuerza Pública Contra una patrulla Que estaba haciendo Un recorrido Allí tres uniformados Resultaron gravemente Heridos por el lanzamiento De un explosivo En contra de este Vehículo Estos tres policías Fueron remitidos A centro médico Uno de ellos Perdió parte De sus extremidades También les contamos Sobre los combates Que se presentan En el departamento Del Cauca Allí entre las fuerzas Militares Y el ejército De liberación nacional Según las autoridades En este momento Se habla De al menos Dos guerrilleros Del ELN Abatidos Esto especialmente En Totoro, Cauca Allí Están enfrentando Entre la fuerza Pública Y este grupo Armado Ilegal Otra noticia Importante La captura De alias La Profe Una mujer Que estaría Recibida En el departamento Del Cauca Utilizando Para llevarse a menores Entre 3 y 16 años A la guerrilla Un trabajo Del ejército Nacional Adivin de la Policía Y la Fiscalía Permitió la captura De alias La Profe Una mujer Dedicada A reclutar Niños De un colegio Para entregarlos A las disidencias De las FARC Fungiendo Como líder social Reunía A las personas Inclusive menores De edad Para que allí Los grupos armados Organizados Pudieran Dar sus políticas E incentivar A los menores A ingresar A las filas De esta organización Criminal Específicamente Alias La Profe Sería integrante Del grupo armado Organizado Residual Estructura 33 Al mando De alias Iván Mordisco Se tiene conocimiento Que alias La Profe Facilitaba Su finca Ubicada En zona rural Del municipio De Zulia Para almacenamiento De material Bélico Su captura Se dio en medio De una diligencia De allanamiento Y registro Y fue presentada Ante un juez De control De garantías Otra noticia De orden público Tiene que ver Con una redada Del gaula De la Policía Nacional Más de 100 Capturas Por los delitos De extorsión Y secuestro Operaciones llevadas A cabo En nueve Departamentos Del país Se trató De un mega Operativo Por parte Del gaula De la Policía Nacional Decenas De capturados Por los delitos De extorsión Y secuestro Nos permitió Materializar 166 Órdenes De captura Por los delitos De extorsión Concierto Para delinquir Agravado Y secuestro Los operativos Se llevaron a cabo En diferentes regiones Del país Medellín Barranquilla Cartagena Y nueve departamentos Más En los allanamientos Se encontraron Armamento Granadas Y diferentes dispositivos Móviles Más de 390 Dispositivos Electrónicos Armas de fuego Granadas Uno de los grupos Desarticulados Sería una temible banda Que operaba Desde Quibdochocó Y me despido Con estas imágenes Uno de los bloqueos Que se presenta Aquí justo en la entrada Hacia el municipio De Mosquera Cundinamarca Calle 13 Totalmente bloqueada No hay paso Hacia Bogotá Ni hacia municipios Como Funza Y este El de Mosquera Toda la información Stick Luengas En Noticentro 1 CMI Stick Muchísimas gracias En otras informaciones Las autoridades Denunciaron Un atentado Con explosivos Contra un cajero En la Universidad Nacional En la sede Medellín Noticentro 1 CMI Ingresó a la zona sur De la Universidad Nacional Sede Medellín Y este es el panorama Hoy Uno de los cajeros Del campus universitario Está destruido Tras un atentado Con explosivos Orquestado Al parecer Por varios hombres Encapuchados Que minutos antes Repartieron este panfleto Firmado por tres grupos Autodenominados Guardia Rojos Movimiento Jaime Bateman Callón Y Movimiento Jaime Garzón La universidad Se pronunció Rechazó el ataque Dijo que las puertas Del diálogo Nunca se han cerrado Ellos repartieron Un volante Son tres grupos Con sus denominaciones Y pues no sabemos Ellos digamos Oficialmente No han comentado nada No tenemos idea Un poco De quienes son Estamos esperando A ver si hay pronunciamiento A la universidad Nacional Y en esta rectoría Y vice-rectoría En especial Estamos abriendo El diálogo Al debate A las ideas A la construcción Que es lo que hace Una universidad Nacional Y rechazamos Enfáticamente Cualquier tipo De violencia Que pueda Generar Afectaciones A la vida Y a la salud Física y mental De nuestra comunidad O de los visitantes En su cuenta De X El alcalde De Medellín Federico Gutiérrez Informó Que el dinero Del cajero Fue robado Un comerciante Muerto Una mujer herida Y un capturado Dejó un intento De atraco En un establecimiento Comercial De Medellín Tumar Alexander Franco De 37 años Es quizás Uno de los hombres Más queridos De esta zona Comercial Que rodea La placita De Flores De Medellín Su sonrisa Se apagó Cuando intentó Defender A sus compañeros De un atraco Fue un momento De terror Y dolor El hombre De 37 años Fue lesionado Con arma de fuego Por los delincuentes Sus compañeros Clamaban ayuda Para trasladarlo Hacia un hospital Pero su vida Se apagó Dicen que fue Por atracar La cigarrería Y que fueron Dos personas Una en un taxi Y una en una moto Y Se prendieron A plomo Y no se sabe En que terminó Todo Porque Al pobre Fue el que llevó El bulto Según el reporte Los delincuentes Abandonaron Una motocicleta Y un taxi En la huida Uno de ellos De 25 años Fue capturado Era Quizás Pues Entre los mejores De esa cigarrería Él Muy amable Muy sonriente Más queridos Usted nunca lo veía De mal genio A ninguna hora Hoy En medio del dolor Varios de sus amigos Llegaron hasta su lugar De trabajo Para encender una vela Como símbolo De solidaridad Hacia su madre Su razón de ser El ministro De asuntos Exteriores De Ucrania Presentó Ante el gobierno Su renuncia Mientras otra ola De drones Y misiles rusos Atacó edificios Residenciales En Leópolis El parlamento Ucraniano Confirmó Que el ministro De asuntos Exteriores Dimitro Kuleva Presentó Su renuncia Al cargo Después de que La administración Anunciara Una remodelación Del ejecutivo Que afectaría Más del 50% De los miembros Del consejo De ministros Por su parte En medio de esta Reorganización Del gobierno El presidente De Ucrania Volodymyr Zelensky Dice que ahora Su país Necesita Nueva energía Esta situación Ocurre al tiempo Que otra ola De drones Y misiles rusos Atacara Leópolis Y dejara Sin vida Al menos A siete Civiles En edificios Residenciales Las autoridades Confirmaron Que entre las Víctimas Mortales Hay tres Menores De edad La organización Human Rights Watch Ha denunciado Una represión Brutal Por parte Del gobierno Venezolano En las respuestas A las protestas Surgidas Tras las elecciones Presidenciales Del 28 de julio Mediante un informe La organización Defensora De los derechos Humanos Denunció La represión Política Que vive El pueblo Venezolano Tras los comicios Del pasado 18 de julio Los cuales Generaron Protestas En contra De la reelección De nicolás Maduro Las autoridades Venezolanas Están cometiendo Violaciones Generalizadas De derechos Humanos Contra manifestantes Transeúntes Líderes De la oposición Y críticos Del gobierno Tras las elecciones Presidenciales Del 28 de julio De 2024 Asimismo Mostraron Preocupación Por las detenciones Arbitrarias Las autoridades Venezolanas Y los grupos Armados Partidarios Del gobierno Conocidos Como colectivos Han cometido Abusos Generalizados Incluyendo Asesinatos Detenciones Y procesos Penales Arbitrarios Y acoso Y acoso A críticos Del gobierno Además Recalcaron Que se debe Exigir La verificación Independiente De los resultados Electorales Y apoyar Los esfuerzos Internacionales Para garantizar Justicia Ya que un gran Número De venezolanos Votaron En las elecciones Presidenciales A pesar De que el gobierno Cometió Irregularidades Y violaciones De derechos Humanos Noticia En desarrollo En CMI Continúa Esta hora La reunión Entre el gobierno Nacional Y el gremio De camioneros Para lograr Llegar a un acuerdo Y levantar El paro Que se vive En todo el país Luisa Fernández Tiene los detalles De esta reunión Luisa Muy buenas tardes Hola 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 Ojo Ojo Vete por allá Vete por allá Graba la imagen Graba la imagen Ministro 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 Bueno Se acaba de ir El ministro Del interior Es una reunión Que tiene un receso Hasta el momento Nosotros Hemos estado Muy pendiente De la reunión Que se está Transmitiendo En este momento Por un enlace De MIT Cosas que han cambiado En esta reunión Durante este mediodía Lo primero El ministro Del interior Solicita Que se levanten Los bloqueos Para poder Establecer Una mesa De trabajo Con los camioneros Segundo Propone El gobierno Nacional En conjunto Que se sienten En esas mesas De trabajo Hacer una revisión Del sistema De la estructura Del sistema De combustibles Y poder hacer Cambios Estructurales Eso puede Implicar Tarifas Diferenciales Para sectores Como los taxis Como los transportadores De carga pesada Pero uno De los puntos Más importantes Y fue por lo Que se levantó En este momento En este momento La mesa Se pausó Digámoslo así Para ir a almorzar Y se retomará En horas de la tarde El gobierno nacional Y los camioneros Están de acuerdo En este momento Con una gradualidad En esa resolución En esa primera alza Que se registró El sábado pasado De mil novecientos cuatro pesos Es decir Modificar esa resolución E implementar Una gradualidad Que no se aumente Los mil novecientos cuatro pesos De una Sino que se vaya Aplicando Y ya ellos Definirán En qué determinado tiempo Se van aplicando Las alzas De manera gradual Los camioneros Han hecho una contrapropuesta Aceptando la gradualidad Pero dicen Que la gradualidad No se establezca Sobre los mil novecientos cuatro pesos Sino que se reduzca Ese valor Que la gradualidad No se aplique A ese valor total Sino que sea menos Hasta el momento Nos ha dado una cifra De cuánto sería Escuchemos un poco El full Del ministro del interior Algunos Y queremos Escuchar La posición También Y no solamente De suspender Mientras se abre Esa mesa Las otras dos alzas Sino De gradualidad Frente al alza Que se fijó En la resolución ¿Tienen alguna Propuesta En esa materia O no De gradualidad Para que el gobierno Para que el gobierno No, es que eso no es La gradualidad Estamos hablando De gradualidad Frente a la resolución Que no sea Que no sea derogatoria A ver Yo vuelvo Yo vuelvo Insisto Luisa Sobre las ocho de la noche En nuestra misión central Más detalles De este paro nacional Que se mantiene Y de los bloqueos Que por supuesto Siguen afectando Y de la reunión Que se reactivarían Horas de la tarde Presentan las primeras imágenes Sobre la película biográfica De Donald Trump Esto y más Después de Comercial Y de la noche Vuelvo Desde director Vamos a ir